La escasez de municiones del ejército ucraniano amenaza con debilitar sus posiciones en la línea del frente bajo el fulminante ataque de la artillería rusa. Algunas unidades ucranianas combaten con apenas el 10% del suministro que necesitan. El gobierno de Biden ha vinculado la pérdida de la ciudad de Abdetka al bloqueo de la ayuda estadounidense en el Congreso. La falta de munición amenaza la capacidad militar de Ucrania y también socava el ánimo de sus soldados. La inacción del Congreso estadounidense tiene costes humanos, según este oficial. Durante semanas las fuerzas ucranianas a lo largo de la línea del frente se han quejado de una escasez crítica de municiones. En frentes como el de la provincia de Saporilla, los soldados racionan las pocas municiones de las que disponen. ¡Gracias!